Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Primero el robot, siguiendo siempre el ritmo Te firmes las manitas así se ve mejor Robot Robot Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera, manos en la cintura Ula, 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 ula Ula, 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 ula Ula, 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 ula Ula, 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 ula Tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahorra el saltarín, pillando siempre el ritmo Saltando en el lugar, verás te hará reír Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final, un poco más difícil Miscando los pasitos del baile se contra robón Hula, hula Baila el twist Saltarín Terminó Entran todos a la casa Nos vamos a divertir Agradecimientos a los pasitos del baile se contra robón Agradecimientos a los pasitos del baile se contra robón Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Hola amigos, bienvenidos Vengan con ganas de jugar Y crearemos con canciones Un buen momento para estar Jugando, bailando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Porque la música nos hace bien Nos pone buena onda Ven a bailar Entran todos a la casa Nos vamos a divertir Está llena de colores Está llena de colores Un buen lugar para seguir Cantando, creando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Nos pone buena onda Ven a bailar Ven a bailar Compartimos muchas cosas Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo, soñando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Porque la música nos hace bien Nos pone buena onda Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Si tú tienes muchas ganas Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito Que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora hula 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 Luego el otoño cambian todos los colores de la ciudad Y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Cuando llegue el frío hay que cuidarse Y en invierno abrigarse para poder ir a jugar Y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera Y en un parque poder descansar En la primavera, en la primavera, en la primavera Crecen las flores del jardín Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Me gusta tomar helado cuando hace calor Llega el verano y descalzos podemos andar Y en el verano, y en el verano, a la playa voy Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Esta medalla es de campeón de voleibol Viene de ahí, viene de ahí Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio Las cuatro estaciones así serán El premio mayor es revolcarse y hacer un ángel de arena Los colores verás que sencillo es Blanco, white Negro, black Azul, blue Café, brown Aprendimos los colores, los colores en inglés Aprendimos los colores, viste que sencillo fue Aprendimos los colores, los colores en inglés Aprendimos los colores, viste que sencillo fue Los colores en inglés Viste que sencillo fue Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Kenia un safari a realizar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos galoparemos sin parar Galoparemos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia China la gran muralla a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos giraremos sin parar Giraremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Australia los canguros a lutar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos saltaremos sin parar Saltaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y pela a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Argentina hay montañas para despegar Volando hacia Argentina hay montañas para despegar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos es que haremos sin parar Es que haremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Nadaremos sin parar Nadaremos sin parar Suban al avión de regreso a nuestro hogar Felices y agotados después de tanto pasear Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos dormiremos sin parar Dormiremos sin parar Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas lo importante es intentar Primero que el robot siguiendo siempre el ritmo Te firmas las manitas así se ve mejor Robot 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas lo importante es intentar Ahora hula hula siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera manos en la cintura Hula 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 h Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora el saltarín, siguiendo siempre el ritmo Saltando en el lugar, verás que hará reír Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final, un poco más difícil Mestrando los pasitos del baile se pondrá robot Ula, ula Baila el twist Saltarín Terminó Entran todos a la casa Nos vamos a divertir Está llena de colores Un buen lugar para seguir Cantando Creando Saltando Ven, cantemos juntos Porque la música nos hace bien Nos pone buena onda Ven a bailar Compartimos mucha Fin Hijo A A A A B B B B B B B ¡Suscríbete! 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 Es la etapa mejor porque yo ya voy a tener una esposa ¡Uno perrito para mí! ¡Unos hijos! ¡Y una casa! ¿A los 7 años? Sí. ¿Por qué ya quieres una esposa, mijo? Y ya la encontraste. ¿A los 7 años? 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 ¿A los 7 años?